Dicen como cuando pasa de los 35 que fue lo que paro, que fue lo que paso, pero paso que, la que, la pared, la pared, ya Shakira rompió la pared, oye ella la volo a la pared como yo de veras Tú sabes que Piqué es un tigre, que dura 90 minutos en una cancha, de aquí para allá, para acá, y que es un tigre que esté recitado, un tigre que está ready, oíte, entonces un tigre que dura 90 minutos corriendo ¿Qué hace un tigre así? ¿Eh? Dime tú Tú sabes, da la duración O sea, tú dices que Piqué le mete como 7 golas a este tipo entonces Oye Yo no sé cuándo, yo no sé cuándo le mete Oye